No, generalmente en algunas ocasiones, como decís, son un volante de recuperación, digamos, que también aporta juego, por supuesto, y dos volantes ofensivos. A veces hay uno mixto, como lo puede ser Fernando, o dos ofensivos, que puede ser Toninho y Ramiro, pero yo creo que en este partido lo más probable es que sea uno mixto, uno de contención y uno netamente ofensivo. Pero independientemente de las características de ellos, la idea tiene que ser que Bolívar no cambie su patrón, no cambie su plan y trate de ser protagonista, porque de todas maneras, enfrentando a este tipo de equipos con tanta calidad, tan grandes y de tan buenos jugadores y de tan buen trabajo, definitivamente ir a defenderse no es la mejor opción. Profesor, usted lo decía, este es un partido de alto nivel, con jugadores de mucha calidad. ¿Cómo trabajar con el jugador en lo mental, tanto de forma individual como grupal, para que puedan jugar y tener un buen desenvolvimiento futbolístico ante ese Flamengo en Brasil? Gracias. Bueno, Rafa, buenos días. Gracias. Creo que es fundamental la parte mental, fundamental, al margen de que cada jugador o cada persona que habita este continente futbolero sabe las diferencias que hoy pueden haber entre el Flamengo y la mayoría de los equipos de la Copa. Nosotros también sabemos que para nosotros es el partido más importante del año. Lo hablamos ayer, tuvimos una reunión sobre ese tema ayer. El jugador de Bolívar hoy está mentalizado en que puede, en que quiere y además está sustentado en argumentos que mostró en la primera fase de la Copa, que demostró que puede jugar igual y igual con cualquier equipo. Después, evidentemente, todos los partidos son distintos. Las connotaciones de este partido, teniendo en cuenta lo que se juega, también son distintas. Pero Bolívar hoy, el jugador de Bolívar está mentalizado al máximo para poder lograr esta, si se quiere, proeza futbolística.